¡Hola Bonillas! ¡Car Bonillas soy Ardo! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en 10 universos, estamos en las cavernas exteriores En este caso estamos con Destrozagiris Edrian Y Hawk Vale, entonces vamos a darle cañita Vamos a ver si tengo algo para reparar por aquí A ver Reparar, sí Tengo solo 9000 de dinero Bueno, estamos en cavernas exteriores, supongo que ya lo habré dicho Pero en ese caso tengo armadura 44 Entró muy justito, creo que es 43 O algo así para entrar en estas estancias Y bueno, la verdad es que tenemos Un equipo bastante complejito En este caso Complejo y completo, ¿vale? Porque tenemos un daño, que en este caso es Destrozagiris Luego tenemos a Edrian, que en ese caso es Controller Y luego Hawk, que lo tenemos puesto de sanador Entonces Vamos a ver que tal se nos da La verdad es que llevo bastante tiempo Sin jugar con el héroe Y menos con un pequeño tanque, ¿vale? Que me podéis agregar todos los que queráis Esto los que usáis los héroes Me podéis agregar A pequeño tanque Ya sabéis que siempre que juego en instancias Me gusta jugar con vosotros ¿Vale? Hace bastante tiempo que no juego con Con Edrian, ¿vale? La verdad es que he estado dándole también un poquito De vicio al villano Y no al Y no al héroe Pero bueno, me habéis dicho Venga, juega al héroe Tal, no sé qué Pues digo, venga Y como tenemos que hacer todas las instancias ¿Vale? Todas las alertas Quiero hacer todas las del juego ¿Vale? Siempre he estado jugando en las grandes Porque son las que más me gustan Evidentemente Pero Hay que Hay que jugar en todas ¿Vale? Joder, mueren en nada Tú, pero si no voy a hacer nada Yo aquí No vayáis tan rápido, por favor Que quiero soltar puños Y bueno Quiero hacer todas las instancias Son un montón No las he contado Pero bueno Ponedme en los comentarios A ver cuántas Cuántas instancias hay en total Si las sabéis Si no las sabéis Da falta que entréis en la play Solo para Para verlo Cuando juguéis y tal Y os acordéis de este vídeo Pues me ponéis las que hay Y así Mucho mejor Habré hecho ya como Ocho o nueve Instancias Bueno, en realidad He hecho muchas más Lo que pasa que Antes a lo mejor Hacía algún directo De Arkan o tal Bueno, esas No las voy a meter En como instancias hechas ¿Vale? Para poner la necesidad Las voy a Voy a ir haciéndolas Y voy a poner Lo que es la La fotito o tal Con Pues bueno Con lo que es la instancia Y demás Entonces Ay Que me quedo enganchado Ay madre Joder Que difícil es este muñeco Por Dios Vale, perfecto Vamos a cargarnos primero Las torretitas estas Uy, 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 va Vale, a tope Bueno, supongo que Adrian Será Más daño Que Que controller Yo creo Porque cuando he entrado A jugar con él Estaba ya de De daño Pero bueno La verdad es que Con el nivel que son Y demás No creo que necesitemos Mucho Mucho más Eh Mucho maná La verdad es que Yo voy a gastar poquito Porque el tanque No sé usarlo Todavía mucho Soy nivel 43 Perdón, nivel 44 Y La verdad es que Lo he usado Lo he usado bastante poquito A tope Si es que no quito Nada de vida Evidentemente Porque yo soy el El tanque Yo lo único que hago Es recibir Pupita Ahí Vengámonos Atopius League RCP Vale Creo que Aquí te dan una pureza Ya lo he dicho Bastante veces Pero bueno Lo voy a repetir Para los nuevos Que hayáis entrado A jugar al universo Lleváis poco jugando Aquí hay una pureza Que creo que es Cuando Eh Que tienes que cargar A este bicho Sin que Sin que salgan Los osobites Vale Salen unos Bueno los osobites Salen unos Unos bichos Vale Esos que están ahí a la derecha Justo Ahora mismo El que me está apuntando Entonces Antes de que salgan esos bichos Hay que matarse a este A este tío La verdad es que Es complicadillo Porque es Es duro Vale Pero yo creo que Imposible no es Vamos a por él A A Sacumen ¡Clara! ¡Joder hermano! ¡Qué puta mierda juego es este! ¡Joder! Venga, venga Que queda poco ya Vamos, vamos 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 Sí Vale Perfecto ¿Y la pureza? ¿No me dan pureza? A lo mejor ya la tenía Control Pasar Necesidad Vale Perfecto Y eso A ver Esto sabe que le den por culo a esta gente ¿No? Vámonos por aquí Pues lo van a cargar Si esto da igual que no lo cargamos o no Ah mira Aquí tenemos una azulita Vamos a cogerla Que siempre viene bien ¿Verdad eh? ¡Clara! Batman Grabación Venga Vamos Uy Lucho por el orden Por el control Eso me hace mejor Mira esto es una maravilla El cuadrado Pulsar el cuadrado Mantenerlo En este caso gasto un montón de maná Pero la verdad es que Cuando hay un grupo así Mazo Grande Al tener tanto radio Coges Y haces un montón de daño ¿Vale? Imagínate que a lo mejor Una partida de ocho jugadores Tienes a lo mejor Pues dos controles Pues es que Si eres el único Que gasta maná No se te gasta en la vida Vamos Estás ahí todo el rato Te están dando Más 200 Más 300 Pum Críticos Pum Vale la verdad es que Es exagerado Mola un montón Este es el de El de tierra ¿Vale? Para que lo sepáis La verdad es que Como ya he dicho Lo he usado bastante Poquete Fue El primero que hice Para Para el ROAD Estuvo un nivel 30 Y cuando lo terminé Pues estuve jugando Instancias con vosotros Y demás Que Claro es que Me molaba bastante Pero bueno La verdad es que Le da muy Muy poquito Vicio A este jugador Quizás a lo mejor Le dé más Porque lo que me ha dado La sensación Es que como Como que en héroe Hay mucho más Más jugadores No sé Si Me explico Hay más Jugadores Y Parece que no Pero entras A la sensación Mucho más rápido Aquí Porque ya habíamos Hecho el grupo Antes de Antes de entrar Pero vamos Que yo creo que aquí Directamente Entraría Usando hostias Quizás le den Un poquito más de bici Mira una caja prometion Ahora la abrimos A ver que nos ha tocado Mola eh Eso de abrir Cajas prometion Imagínate echar Un bug del juego Y te dan Yo que sé 20 o 30 cajas Madre mía tú Te lo juro que les beso A Death Universe eh Les beso pero bien Están ricamente Vamos Destroza Gris A Topishly Vamos Hack Edriande Bueno voy con El poder de tierra Yo lo he dicho La arma que tengo Principal Es la Es de lucha Vale En ese caso no Bueno Pues como soy un tanque Quiero ir siempre Lo más cercano Lo más cercano Al enemigo Ya que soy Un tanque Necesito pues Estar cerca No puedo estar lejos Porque tengo que ser La persona que reciba Todo el daño posible De todos los jugadores Y este tío ¿Me lo cargo yo solo o qué? Voy a ponerme Las piedras estas Dios Dios Todo el daño Que me está quitando Todo Este muere aquí A tope Hack ¿Qué te ha pasado? Te han puesto Las cadenas Dios Venga Venga Que muere Que muere Vale Buena 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 El tótem Este que pongo Cuando voy de tanque Lo que hace Es una generación De daño Se lo quitan No Ese hace daño Lo que sale radio Donde están Cerca los Los enemigos Y a su vez Da vida A todos Los muñequitos Que tengan Mis compañeros Ya sabéis Que hay algunas habilidades Que pueden sacar A lo mejor A un ojo O un robot Y demás Pues ese tótem Lo que hace Es dar vida A A ver Dar vida A esos A esos muñequitos Hostia También Cuando voy En función de tanque Si tengo por ejemplo Yo un tótem La Una parte De una proporción Vale Una parte proporcionada En ese caso Del daño Que me quiten a mi Se lo quitan al tótem Y a su vez Le cura Entonces La verdad es que Está bastante bien Debería de cambiar La función Por ejemplo El círculo Que tengo Que hace remolinos Y no lo uso mucho Ponerme ahí Un tótem Bueno un tótem No un muñequito Para por ejemplo Si en la vida Que le me quiten a mi Pues la quiten Al otro bicho Y así no Así yo no pierdo No pierdo tanta vida Vamos a esperar un poquito Que destroza Girish Coja un poquito de maná O deberíamos de esperar Por lo menos Adrian Adrian Seguramente Me castigue Venga Vamos o que Venga Vaya tope Dios No, no, no Ya sabéis que este tío Bueno Lo suele avisar siempre ¿Vale? Suele decir Ahora lo vais a escuchar Eso Rayo sónico Entonces Nos tenemos que Que alejar Para Para que no nos mate No el ayudante Supuestamente Tengo que darle Le tengo que estar dando vida Al ayudante ese Ahora mismo Únicamente por Por mi tótem Que Que está puesto Básicamente Bueno La verdad es que este bicho Con esta gente Va Vamos sobraos ¿Eh? Uf ¿Hemos matado? Sí Hemos matado A la primera Voy a poner un Una supercarga Lo que hace la supercarga Es dame vida a tope Supuestamente manada También me debía dar Pero no me ha dado manada No sé Por qué No entiendo Pero bueno Me tomo una poción Me pongo Los puños De piedra Y vamos A darle cañita ¡Clara! 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 No falta nada Ya para que muera Vale Perfecto Sin no sé qué Nunca Lo que no entiendes Es eso Vale que lo pongas En medio Pero luego ponme Un testito a la derecha Como diciendo Lo que me das ¿No? Porque si no Ahora mismo Tendría que entrar En proezas Y buscar la proeza Para ver si No sé La verdad es que Es un poco molesto Por eso Espero que para el siguiente Desuniverso No lo hagan así Lo hagan un poquito Lo mejor Un poquito Básicamente Para No sé Para ahorrar tiempo O visualización De todos los De todas las proezas Que te den Las que sean cortas Pues a lo mejor No es necesario Pero las que sean Muy largas Deberían de ponerse De ponerse de esa forma Creo yo Pienso yo No sé A lo mejor Mira Este me lo cargo yo Aquí echando hostias Toma por culo ¿Qué falta? Hostia Si aquí hay un montón Un tutel ahí Que haga un poquito De daño Vale Hay algunos Monstruos Que en ese caso Cuando pongo el totem Y les roza ¿Vale? Ellos se acercan al totem Les echa para atrás ¿Vale? Eso es por la Por la fuerza de voluntad Según la fuerza de voluntad Que tenga Ese monstruo Les Les va a hacer Más daño O menos Joder En serio Que ya me has hecho Una puta bola Tío Que vergüenza Tío Vale Defecto Dios Esa espada Mola que flipas Destrozagiri Me mola tu espada Me mola Mogollón Joder Si es que con esta gente Tío Casi ni los vuelo A los enemigos Casi Ni los vuelo Vengamos Vale Aquí Tenemos dos opciones Creo que se abre Una de las De las puertas Y tenemos que ir Por un lado O por otro No es como Como cabanas exteriores En ese caso De ocho jugadores Que se abre una puerta Luego se abre la otra Se abre así Todo el rato ¿Sabes? Entonces aquí Es distinto Solo se abre una Una zona Y ya a partir de aquí Todo recto Adelante No es como Como las otras La verdad es que es un poquito Coñazo No esta Sino la de ocho jugadores Porque tienes que estar Cambiando de lado a lado Supongo que la harán Más difícil Porque evidentemente Es de ocho jugadores Pero vamos No lo entiendo Necesidad Ahí Unas botitas Muy ricas Vale Salen bichos aquí Macho Toma ya La verdad La verdad es que Está bastante bien Esta estancia Es cavernas exteriores Como ya he dicho Y la primera vez Que entré a jugar Una Una caverna de exteriores De este tipo Yo decía Joder Esto tiene pinta De ser difícil De pelotas Claro Entras a una estancia De estas Eres un novato Hace poco Que te has descargado El juego Empiezas a jugar Pues lo ves Es un poco difícil Y más cuando Juegas con gente Que no ha jugado En la vida Yo por lo menos He jugado con Edria Con Hau También he jugado Yo creo que Destorzagiris Es la primera vez Que juego con él Por lo menos Con este personaje Y la verdad es que Parece que no va Nada mal Pero lo dicho Siempre entras Con un poquito De miedo Por ese motivo No sabes Sincronizarte bien Con tus compañeros Eres nuevo Novato No sabes Exactamente bien Para que sirven Los poderes Ni demás Pero bueno En ese caso Parece ser Que no vamos Tan mal Aquí han salido De un lateral Suelen salir Siempre todos En el medio Ahí A lo que sigue siendo A saco No sé por qué Han salido Ahí directamente Pero bueno Vamos a tomar Una poción De estas Que siempre viene De lujo Vamos a por ese bicho Ahí, ahí, ahí Saco Mira como le baja La vida, tío Es increíble Hombre También es un grado 2 Entonces Bueno Cuando son de 4 jugadores No hay grado 2 Expertos Ni normales Es simplemente Grado 2 Y ya está En 8 jugadores Sí Pero aquí no Aquí es simple ¡Claro! ¡Claro! Ahí a tope Esto no dura Ni una mierda Esto no dura A nosotros Vamos Como si fuese Un aperitivo Como si fuese Un aperitivo Pero chicos ¿Quieres bajar? Ah Está aquí abajo Vale Vale, perfecto Esto queda Cada vez queda menos ¿Eh chicos? Sí Sí Vale Ahora hay que activar El núcleo El núcleo ese Se abrirá Las puertas Del medio Y tendremos Que cargarnos Con un tío más Cargarnos Las torretas Estas Defensivas Esto es Todos los que salen Pero si todavía No le hemos dado Al círculo Ahí Supongo que será La protección Que suelte Ese bicho Las torretas Bueno La verdad es que Tengo Mucha gana De que salga El nuevo Death Universe Supongo que vosotros También Lo que La cosita que me da Es que Sea solo para Play 4 Eso quiere decir Que me la tiene que Comprar a Play 4 Solo por ese juego Es lo que me echa Un poquito para atrás No sé que pensaréis Vosotros No sé si será así O no será así Le he dado Antes de tiempo Pero bueno No pasa nada Aquí la liamos Parda Entonces Vosotros Comentarme en los comentarios Que supongo que sabréis Más que yo Ya que hay algunos Que me dais a mi 3000 vueltas Pero bueno Comentarme a ver Si va a ser así Si va a salir Pues Únicamente Para la Para Play 4 Yo creo que sí Porque este Ya estando en la Play 3 No creo que lo saquen Otra vez para la Play 3 Lo que es el nuevo juego El nuevo DC Todavía no se sabe nada Supongo que estarán todavía Confirmando Y viendo a ver que pasa Pero bueno Todavía no tengo nada Claro si comprarme la Play 4 No Ya sabéis Muchos Que hay Pues Una leyenda Que no va a ser Bueno Que no se va a poder guardar O grabar en ese caso Con capturadora Los vídeos No creo que hagan eso Porque perderían Mucho Dinero Si yo no puedo Grabar un Un juego Evidentemente Evidentemente No le voy a dar promoción Evidentemente Tampoco Te voy a pedir Que me dé el dinero Por esa promoción Perdonar Pero Simplemente es eso Nosotros No grabamos Por la promoción O porque Sony No le dé dinero A nosotros Por este juego Sino porque nos gusta Pero a su vez Estamos dando Una promoción De ese juego Que si no se puede grabar Evidentemente Yo no le voy a dar A lo mejor Pues me voy a otra Plataforma O demás Entonces no creo Que lo hagan así Porque ellos mismos Perderían mucho dinero A base también Con sus propios juegos Porque Sony Tiene bastantes Juegos suyos Entonces No creo que lo hagan así Hay muchas leyendas Que dicen que lo van a hacer Pero no creo Vale Supongo que pondrán algún En vez de sacarlo a 1080 Pues se podrá sacar Como en esto 1080i No 1080p Nosotros lo que hacemos Es grabar por componentes Que igualmente Puede sacar una imagen De 1080 Como ya sabréis muchos No es lo mismo Que el hd1000 1080p Vale Que va con mucho más Fluidies y demás Pero bueno Yo lo veo igual Entonces Lo que os decía No creo que lo Que lo Parchen Que lo Que lo corten Entonces Esperemos que no Esperemos que no Porque no quiero Cambiarme de plataforma Por favor Hombre Si me alían mucho Voy a PC Y marchando Y con el mazo dando O sea Lléname Pero que no puedo Pero ningún cachete Vale Venid aquí chicos Poneos aquí No os pongáis ahí Lo has conseguido Bueno venga Vamos a ponernos aquí Luego saldremos En la foto De miniatura Del vídeo Claro Bueno Bueno Esta fase Es un poquito Complicadita Vale Van a salir Cuatro tíos Cada tío En ese caso Va a tener una habilidad Un poder Una forma Un gesto Y en ese caso Vamos a tener que matar Los cuatro tíos a la vez Es complicado Porque en ese caso Claro Tienes que sincronizarte Para cargarte a los cuatro tíos Y no es simple decir Vale Pues cargarte a los cuatro tíos Y ya está Pero no Si tú te matas un tío antes Y pasan X segundos Ese tío Que has matado primero Se va a reiniciar Vale Eso quiere decir Que va a estar otra vez vivo Te vas a tener que cargar Otra vez a ese Y así Los cuatro Vale Tienen que estar los cuatro Los cuatro muertos Para poder activar La plataforma central Y poder Salirte con la tuya Básicamente Entonces Estos son los tíos Que Los que tenemos que cargar Los tenemos que cogerlos Céntricamente Vale Para poderles Dar bastante Bastante cañita Bueno La verdad es que Con esta gente Que tenemos aquí Raramente Será Si no los matamos Todos a la vez Vale Hay que quedarse Vamos a ir todos Por partes A ver Hostia La cazadora está Bastante poco tocada Hay que ir a por esta Pero ya Vale Ya está perfecto Vale Pues eso es lo que os decía Hay que matar A los cuatro tíos Para poder Activarla Correctamente Y Y así ha sido Perfecto Pues ya está Reinicio Generador Vale Ya está Reiniciado ¿Y ahora qué? Vamos Coño Ah mira Ahora se van todos Por el túnel Maldito hermano Ojo Hasta que no podamos Desactivar el virus Omac Aquí no servimos De nada La verdad es que no Y los ha tomado por culo Coño Excelente Bueno pues eso Ha sido todo Por hoy Espero que Que os haya gustado Y Y nada Ponedme en los comentarios Que os parece Con lo del nuevo Dezuniverse Con la nueva play Con todo Todo el tema Así que nada Os dejo aquí Voy a hacer una fotito Que va a ser La foto del vídeo Lo más seguro Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao